Si a usted le interesa una nueva propuesta de hacer deporte en Barranca Bermeja, le tenemos el plan ideal. El evento Actívate al 100, disponible del 3 al 5 de abril en los horarios de 6 y 30 de la tarde a 9 de la noche. Organizado por Inderva y Alcaldía Distrital, este evento se llevará a cabo desde la Villa Olímpica, con el fin de dar a conocer hacia la población barranqueña una nueva alternativa de hacer deporte para disfrutar entre amigos, compañeros, familiares y cercanos. Por eso, los invitamos a que hagan parte de esta actividad deportiva, abierta para todo el público y que funcione para el desestrés y renovar las buenas energías.